Qué importante es poder plasmar todas estas ideas e instrucciones para nosotros, yo y otras personas, poder alcanzar eso que tanto anhelamos en la vida, que es un sueño, un anhelo. Sí, yo pienso que cuando nosotros decidimos conocernos a profundidad, es cuando empiezan a florecer nuestra creatividad, empiezan a florecer nuestros talentos, empezamos a descubrir qué es realmente lo que me apasiona, qué es realmente lo que me da vida, con lo que yo quiero de verdad vivir intencionalmente. Entonces es cuando nosotros decidimos conocernos en cada área y elevar esos talentos, porque todos tenemos infinidad de talentos, infinidad. Y Gina, ¿cómo podemos comenzar? ¿Cuál sería el punto para iniciar un cambio? El cambio primero tiene que ver con nuestro soltar el pasado, porque si no soltamos el pasado, obviamente en el pasado ya está el proceso del perdón. Cuando ya vivimos ese proceso, entonces empieza nuestro autodescubrimiento, empezamos a conocer las áreas que podemos impactar de nuestra vida, nuestra personalidad, elevar nuestro liderazgo, conocernos, decir, quiero tener una relación sana, quiero tener una vida con propósito, sacar mis talentos y poderlos monetizar, ¿por qué no? Podemos monetizar nuestros talentos, pero esos talentos si los unes a un propósito y los unes a una misión vas a poder trascender, porque tú puedes vender un producto o hacer algo, pero ese producto puede en algún momento decaer si no hay un propósito. Gracias. Gracias.